Este destino es las madrigueras Un momentito, un momentito Puedo guardar Bueno entonces, un momento este me parece familiar ¿Qué? ¿Me di vueltas en el círculo? No puede ser 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 Esa es la pistola que teníamos en el capítulo anterior, pero bueno No, esto no Estuvo Ya ¿Qué? 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 No puede ser ¡No! ¡Nooo! ¡No! 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 ¡No amigo! ¡No amigo! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Ay no! ¡Yo siento por qué me mandaron aquí! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Ah! Ah, lo entiendo. Ese es el fuego con mucho más fácil. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me quedé en la patina! ¡Ahhh! ¡Me quedé en la patina! ¡Ahhh! ¡Me quedé en la patina! ¡No me quedé en la patina! ¡No me quedé en la patina! ¡No me quedé en la patina! ¡Tú te vas conmigo! ¡Oh! ¡No me do! ¡Oh, que me quedé en la patina! ¡Suscríbete! ¡La mejor tierra! ¡Mamigo! ¡Hey! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cáptate, acuérdate! ¡Van! ¡Vamos! ¡Quieres jugando a vaso! ¡Vamos! 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 ¡Tapora la dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿ HOW HAVE SEEN THOSE PLANKS?! opa, perdi tu... no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no ¡Argada! 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 ¡No! ¡Por aquí! ¡No funcionó! ¡Argada! ¡Argada! ¡Ja ja ja! ¡Funcionó! ¡No puedo creerlo! ¡Funcionó! No puedo creerlo, funcionó. Hay una botón manera que lo haga. A ver, tengo que proteger a salida. Si, aquí era la salida. Y aquí nos dirigimos, si no me equivoco, como la puerta al bimbo, pero yo decido dejarla solo hasta aquí porque ya me están llamando para dormir, así que bueno. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!